Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Otra vez. No, 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 es un perro. ¿Es un perro? Ok. Vamos, Lucy, no me jodas. Vale. ¿Por qué tenemos a dos ovejas, Cindy? ¿Qué está pasando? Se llama Lucky, Lucy y Lucky. Alguien se ha encontrado una oveja y me la han dejado un momento hasta que puedan cogerla. Así que ahora me voy con dos perros y dos ovejas. No sé. Vamos, vamos. Vamos, por aquí. Vamos, chicas. Vamos. Vamos, Lucy. Lucy. Lucy, come on. Lucy, Lucy, Lucy. Lucy, come on. Come on, come on. Lucy, come on. Lucy. Come on. Venga, vamos, vamos. Ok. ¡Wow! ¡Qué locura! Venga. Vamos. ¡Venga, Cindy, tú puedes. ¡Tú puedes! Lucy está haciendo pis. ¡Venga, Lucy! ¡Hasta luego! Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos!